¡Judas patas peludas! ¡Se comen las mameras! ¡Quiz la life! Presenta ¡Judas patas peludas! ¡Judas patas peludas! ¡Y el sapu cae bien arriba! ¡Que se escuche bien fuerte! ¡Judas patas peludas! ¡Judas patas peludas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Judas patas peludas! 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 ¡Y el sapu cae bien arriba! ¡Que se escuche bien fuerte! ¡Judas patas peludas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!